El alcalde Manuel Granados Guzmán, de frente a miles de ciudadanos, rindió su segundo informe de gobierno, donde aseguró que trabajan cada día para la construcción de un mejor mañana. En obras y acciones realizadas y por ejercer, suman más de 335 millones de pesos. Para rendir cuentas claras y responder a la confianza que ustedes nos dieron a todos nosotros. La cercanía con la gente y la atención ciudadana es mi prioridad. Es por ello que implementamos el programa Alcalde en tu Colonia, Alcalde en tu Comunidad, para llegar hasta el último rincón del municipio y podernos dar cuenta personalmente, yo y todo mi equipo de trabajo, las necesidades que hay en el municipio, las necesidades, pero sobre todo ver las soluciones y podernos atender personalmente. En el eje de gobierno que sirve a la gente, se aplican los recursos en obras para que los ciudadanos vivan cada día mejor. Se han beneficiado a más de 5.300 personas en la entrega de calentadores solares con una inversión de casi 7 millones de pesos. Se entregaron estufas ecológicas a más de 7.000 personas con una inversión superior a los 4.5 millones de pesos. Se beneficiaron a más de 3.200 personas en la construcción de baños con biodigestor y la entrega de cisternas con una inversión superior a los 6 millones de pesos. Se realizaron 450 acciones en construcción de casas, recámaras, cocinas y baños en el programa Mi Casa Diferente. 3.600 personas tienen acceso a la alimentación en comedores comunitarios. Hoy atienden a 2.300 niños y niñas con desayunos escolares. El alcalde aprovechó y reconoció la labor y el apoyo incondicional de su esposa, Rocío Ambrisa Redondo, al frente del DIF Municipal. Se creó la Orquesta Comunitaria del DIF Valle de Santiago para fomentar la cultura y valores en familia. En educación, se otorgaron 2.704 becas a estudiantes de nivel básico hasta licenciatura, con una inversión superior de los 4 millones de pesos. En el programa Estímulos a la Educación, se invirtieron 4 millones de pesos atendiendo a 1.600 menores. En desarrollo económico, se generaron 3.000 nuevos empleos. Se implementó la simplificación administrativa, reduciendo a 48 horas la resolución de los trámites para la instalación de inversiones y empresas. En conjunto con el Centro de Atención Empresarial, se otorgaron asesorías. Las más de 3.000 acciones beneficiaron a empresas locales. En la construcción de un mejor mañana para los vallenses, nadie está exento. Todos somos invitados y todos son incluidos a contribuir en este esfuerzo para lograr un Valle de Santiago digno. En obra pública, se han invertido más de 215 millones de pesos en acciones de agua potable, alcantarillado, electrificación, urbanización, infraestructura deportiva, espacios públicos, caminos de acceso y reforestación. A través del Sistema Municipal de Agua Potable, se invirtieron más de 12 millones de pesos en mantenimiento, mejora de red hidráulica, ampliaciones y rehabilitación de calles. En seguridad pública, el objetivo es firme. Se han invertido más de 13 millones de pesos en equipamiento y capacitación. Se han adquirido 19 patrullas equipadas, uniformes e insumos para los policías municipales. En el programa de prevención de la violencia y la delincuencia, se han impartido más de 447 pláticas a más de 15 mil estudiantes. Sin duda alguna, en Valle de Santiago hemos avanzado. Hoy nuestro querido Valle tiene un nuevo rostro. El rostro de la industria, de la diversificación económica y del empleo. El rostro de un campo más productivo. El rostro de una mejor ciudad para vivir. El rostro de una mejor calidad de vida para las familias. Y también es momento de refrendar el compromiso. De decirle a todos los vallenses que seguiremos trabajando por ustedes. Que la tarea no ha terminado. Porque Valle de Santiago estamos construyendo un mejor mañana. En deporte y cultura se han beneficiado a más de 8 mil ciudadanos. Se estarán invirtiendo más de 120 millones de pesos en obras y acciones. Por su parte, el gobernador Miguel Márquez Márquez reconoció la labor del alcalde y se comprometió a la construcción de una clínica médica, pavimentación de calles, mejoramientos de camino, más calentadores solares y dotar de instrumentos a 100 niños de la nueva orquesta. Estuvieron presentes alcaldes, exalcaldes, la familia del alcalde en el que destacó el apoyo incondicional de su progenitor Manuel Granados.